Claro que lo recuerdo, cómo olvidar aquellos días cuando era tan solo una niña y si quería ir al parque tenía que ir sola, porque mi mamá siempre estaba trabajando. Cómo olvidar aquellos días en donde mi único contacto con ella era la comida, esa comida que dejaba para que yo pueda calentarla, porque iba muy temprano y volvía muy tarde. Hoy en día estoy así solamente que con una hermana, mamá dice que si estudiamos vamos a salir adelante, aún no veo esos cambios y yo creo que mi hermana tampoco. Mamá me dijo que si estudio todo saldría mejor y tendría un futuro asegurado, sin embargo no noto ningún resultado. Y eso de verdad, de verdad me aterra. Mamá, ¿cómo les cuento? Mamá, ¿cuándo es lo que va a haber ese cambio que aún no discutió? Ya, ya pasó un mes, ya. No veo yo ningún cambio y nosotros nos siguen apretando. No importa que nos esforcemos, no importa que estudiemos todo el día. Nosotros nos matamos estudiando, llegamos re tarde y tratamos de hacer la tarea lo mejor que podemos. Por más de que tengamos buenas calificaciones, yo no veo ninguna diferencia. Cierto, nosotras vivimos aún así con nuestro lápiz y con nuestro cuaderno. No tenemos ni libros. Pero ¿quién dijo que esta vida es fácil? La vida no es fácil y nadie dijo que esto cambiaría de la noche a la mañana. Tienen que tener paciencia. Ustedes son muy jóvenes, son muy niñas aún. Ustedes no entienden lo que es la vida. Tienen que tener paciencia, tienen que estudiar, porque así ustedes van a demostrarle con esa humildad, pero ustedes van a salir adelante. Ustedes van a llegar a ser unas niñas grandes. No tienen que quejarse. Hay que darle gracias a Dios. No deben de quejarse más mis niñas. Sí, mamá, pero nosotras podemos ayudarte vos trabajando, vos todo el día te pasas. ¿No sería mejor si te ayudamos así? No, eso no, eso nunca. Ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que prepararse. Ustedes, nadie le va a estar humillando como me humillan a mí, porque ustedes tienen que hacer todo eso que yo no pude hacer en esta vida. Así que lo único que yo les pido es, mis niñas, que tengan paciencia y que esto va a cambiar. Yo les prometo que va a cambiar. Esto ya no puede seguir así. Pero necesito que tengan paciencia. Y va a cambiar, les prometo. Pero ustedes sigan estudiando, sigan preparándose, porque ustedes van a llegar a ser muy lejos, muy lejos aún llegarán. Y no, pero es que estudiamos y trabajemos contigo. Sí, podemos hacer más. Ustedes no pueden trabajar, ustedes son muy niñas, ustedes no deben de trabajar. Ustedes es que quieren un futuro. ¿Quieren este futuro para ustedes? Yo no pude estudiar porque yo tuve que ayudar desde muy pequeña a mi madre para poder quitarnos adelante. ¿Y de qué me sirvió? Sin embargo, ustedes pueden ser lo que yo no pude ser. Ustedes pueden estudiar, pueden llegar a la universidad. Solo les pido paciencia. No importa, no importa lo que esos niños digan y lo que esos niños hagan. Solo estudien. Prepárense ustedes y esto va a cambiar. Yo les prometo que va a cambiar. Perdón, mis niñas, por tan poco. Perdón. 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 Perdón, mis niñas, por tan poco. Luego de hablar con mamá, me he dado cuenta de que lo que dijo era cierto. Ahora recibo felicitaciones de mis profesores y eso me hace sentir bien. Todos los días me esfuerzo más y más y puedo asegurar que mamá ya no está triste, sino orgullosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo necesito un mejor resultado de la universidad, por favor. A nombre de quien es Rosana Gatés. Luego de lo que dijo mamá, intenté esforzarme más, aunque no veo ningún cambio. Gracias. Oh, supongo que tenía razón. Espero que esté orgullosa. Debería estarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.